Meninos, todos aquellos grandes aficionados a la música mexicana, si no, estarán presente al gran Chava Flores. Y para esto, el gran Arno Burkholder nos tiene hoy un repasón, una repasada de la vida, obra y mi vida de Chava Flores. Arno Burkholder, ¿cómo estamos? Señor Allende, muy buenas noches. Mire, es cierto que la política nos rodea, que hay un montón de problemas económicos, que quién sabe qué va a pasar en Medio Oriente. Pero vaya, nuestra vida no es nada más eso. Nuestra vida y la forma en la que la recordamos también está hecha de música, de arte, de amor, de tristezas y demás. Y entonces, por eso, yo hoy quise recordar al gran Chava Flores, porque resulta que hoy cumple 37 años de muerto. Un señor que se dedicó a rescatar la memoria histórica de México a través de sus canciones y que dejó todo un bagaje enorme para poder entender cómo fue el siglo XX mexicano y especialmente cómo pasó del campo a la ciudad. Este es un señor que nació en 1920 y murió en 1987. Eso quiere decir que le tocó en su nacimiento, estaba Venustiano Carranza y en su muerte Miguel de la Madrid. Dos Méxicos absolutamente distintos. Luego, hasta los 13 años de edad, tuvo, pues digamos, la suerte, aunque no sé si él estaría muy de acuerdo con eso, de que su papá tuvo a toda la familia viviendo en muy distintas colonias de la ciudad de México. Para empezar, él nace en La Merced, en la zona más popular. Y de ahí se va a la Guerrero, a la Condesa, a la Roma, a la San Rafael, a muchas. Y eso le permite observar cómo era la vida en ese entonces. Luego de los 13, de 1933 a 1949, tiene que trabajar en lo que pueda y resulta que trabaja también en oficios que le permiten salir y observar. Fue mensajero, fue comerciante, fue recadero y un montón de cosas así. En 1949, un amigo le ofrece trabajar en una revista llamada El Álbum de Oro de la Canción. Y allí empieza a conocer a muchos compositores y como que le empieza el gusanito de empezar a plasmar un montón de cosas que él había visto en su vida. Es hasta 1952, cuando escribe su primer éxito, una canción llamada Dos Horas de Balazos. Y de ahí hasta 1987, se dedicó a plasmar lo que había visto y lo que vio en su vida. Resulta que sus primeras canciones tienen como escenario siempre las vecindades, que es donde él vivió. Y entonces habla de lo que pasaba en las vecindades. Bodas, 15 años, fiestas, funerales, bautizos, peleas, todo lo que se vivía allí. Es una época en la que, como México está todavía en la Revolución Mexicana, en realidad todavía no se ha acabado, a Chava Flores le toca vivir un México que va pasando del medio campesino a ya volverse realmente un medio urbano. Es también por eso que Chava Flores la mayoría de sus canciones las escribe para mariachi, era el género de moda, especialmente en la década de los 30 a, digamos, más o menos los 50, 60. Y además se vuelve un hombre que, aunque le toca ver muchas tragedias en su vida, termina plasmándolas de una forma cómica. Quizá, pues sí, para llegarle a un público mucho más amplio, pero también para dejar muy de fondo la idea de que al final el mexicano se supone que nos encanta reírnos de nuestras tragedias. Entonces, pues habla de amores que al final no se concretan, habla de gente que se muere, que sus familias los odian profundamente, pero ya que se murieron pobrecitos como los queríamos, hablan de bodas que se tienen que hacer recurriendo a la gente que les esté ayudando para pagar la boda, habla de la clásica fiesta donde llegan los gorrones, los cuales se ponen impertinentes, se ponen borrachos y eso puede acabar bastante mal. Habla de, pues, de romances, secretos, cosas así. Y luego, con el paso del tiempo, los chavaflores va también transformándose con esta ciudad. La canción más importante quizá es Voy en el Metro, cuando este hombre que viene de toda esta experiencia de los años 20 a los años 50, pues de repente se encuentra con la gran obra de la modernidad. Personalmente hay dos canciones que me gustan mucho, una que se llama México de ayer, donde ya no es canción ranchera, es algo mucho más suave, y lo que hace es contar la otra cara de lo que él había visto, de una forma mucho más suave. Y termina diciendo que, pues sí, su México, el México de los años 60, 70, puede ser muy bonito, pero que cuando él era niño, pues tenía algo muy especial. Y otra que, pues, creo que nos sigue reflejando mucho, o siempre debemos recordar, una canción famosísima llamada ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Donde al final está diciendo, México, va siendo hora de que dejes de soñar en muchas cosas, y de que entiendas que lo único que te va a sacar adelante es ponerte a trabajar. No hay otra alternativa en la vida. Chava Flores, como le digo, falleció un día como hoy, en 1987, en un México ya absolutamente distinto al que él había conocido en su infancia, pero un México que seguía guardando muchas de esas cosas, y que en las canciones de Chava Flores, además de reírse mucho por todas las cosas que dice, pues también todavía podía, y creo que todavía nosotros podemos, encontrarnos en esas canciones. Por eso me pareció importante recordar a Sánchez o a Flores, señor Allende. Justo por eso te quería ahorita preguntar, Arnold, ¿qué tanta vigencia pueden guardar estas canciones que fueron compuestas y por primera vez cantadas hace ya varias décadas? Pues mire, fundamentalmente, ¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano? Yo creo que es una canción que todo el mundo debe escuchar, porque es cierto, seguimos todavía siendo muy dados a imaginarnos un futuro sin tener que trabajar por él, y esa canción es muy clara, en esa canción se dice, si no trabajas no vas a salir adelante, punto, déjalo de esa manera. Y las otras canciones parecería que no, pero por ejemplo, los 15 años de espergencia, una canción ambientada en una vecindad de los años 30, 40, mira, a lo mejor ya no es en una vecindad, ahora quizá es en un gran salón, en un hotel de lujo, donde se invierte muchísimo dinero, pero en el fondo, muchas de las cosas que pasaban en esas fiestas de 15 años, siguen pasando actualmente, los funerales, híjole, a lo mejor hoy tenemos las grandes funerales, funerarias, y un montón de cosas, pero hay una serie de patrones, especialmente eso de cómo odiábamos al difunto, que ya se nos muera, ah, ya se nos murió, cuánto lo queríamos, eso se sigue repitiendo, señor Allende. Claro, te habla un poco de la permanencia también de la cultura, que tanto decimos, hemos avanzado en algunas cosas, pero en otras, pues ahí seguimos con nuestras raíces bien puestas en la tierra y cosas y costumbres que se han hecho por literal siglos, ¿no? Totalmente, es como si cambiara la forma, pero en el fondo, pues sí, tenemos actitudes culturales, tenemos valores que así mucho, mucho no han cambiado, aunque ahora seamos de la etapa de la inteligencia artificial y de este tipo de cosas modernas, ¿eh? Oye, y en general, ¿juzgas o crees que los mexicanos somos más dados a conservar estas partes de nuestra cultura o de nuestra forma de ser contra otros países? Mire, en general yo creo que sí, yo no estoy muy seguro de cuánto se conozca todavía a don Chava Flores, creo que deberíamos conocerlo más, precisamente para entendernos, porque si no, vamos teniendo una serie de actitudes culturales que no nos damos cuenta de que son muy, muy antiguas, entonces por eso siempre nos conviene ver hacia nuestro pasado para entender de dónde viene la forma en la que nos comportamos como nación, por qué nos encontramos en la época en la que nos encontramos, por ejemplo, todo eso, para todo eso nos sirve la historia, para entender quiénes hemos sido y si además de conocer nuestra historia, no le hablo de los grandes hechos, le hablo de las cosas cotidianas, de lo que vivimos todos, si además de hacer eso aprendemos a reírnos de nosotros mismos, pues eso al final nos da sabiduría como personas y como nación, señor Allende. Arno Burjolder, doctor en historia por el Instituto Tomora, gracias mi estimadísimo, si quieres seguir al buen Arno lo pueden hacer en su cuenta de x arroba cleonautica, ahí lo pueden seguir y todos los lunes en este programa, gracias Arno. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Arno Burjolder, Arno Burjolder, Arno Burjolder, Arno Burjolder, Arno Burjolder, Arno Burjolder, Gracias por ver el video.